Experiencias de trabajo acerca de innovaciones en sectores claves de la economía, como por ejemplo la industria azucarera, se expusieron en la Expo Anir Soluciones Cuba, que se desarrolló en todo el país. Alrededor de 105 innovadores ahí, puede ser que el 80% del colectivo del central sean innovadores y racionalizadores y ya usted ve mejor central del país en la emulación integral, no solo de este año, quiere decir que hay un trabajo sostenido ahí, muy motivados ahora con las nuevas disposiciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde la remuneración a un autor de un trabajo puede llegar hasta 80.000 pesos. Eso es un paso decisivo de la tarea de ordenamiento, es un reclamo de los innovadores en los escenarios anteriores. A cuatro décadas de creada la Asociación de Innovadores y Racionalizadores, el gremio afianza su liderazgo en el impulso de actividades esenciales para el país. Con ese empeño que los caracteriza, pues han hecho un grupo de acciones que se generalizan en las soluciones que han buscado y la ANIR durante todos estos años le ha ahorrado, ha contribuido al país con el efecto de todas esas innovaciones que se realizan. Acá en la provincia nosotros tenemos un grupo de empresas con alta actividad innovadora y que por supuesto tienen un desempeño muy favorable en el desarrollo de la economía a partir de esos resultados con la contribución de esos ANIRistas y todo el nivel creativo que le imponen a esas soluciones que buscan a los diferentes problemas. Conocer acerca de inventarios ociosos o de lentos movimientos que puedan existir y que puedan constituir fuente de materia prima para los innovadores que no conocen de esa existencia con el fin de contribuir al ahorro, la sustitución de importaciones, de incentivar el talento y la creatividad de esos innovadores. De esta manera, Cienfuegos expuso cómo ofrecer soluciones desde el talento y la cooperación colectiva para el desarrollo de la provincia. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.